No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía ¿Cómo fuiste tú capaz de ser tan cruel si yo te quería? Si no fuera por tu gran capricho, si no fuera por mi orgullo Cometimos la torpeza de no volvernos a hablar Creímos, era fácil de hallar que nos hiciera poder olvidar Pero no, no creas que te ruego solamente explicarte a ti Que el amor cuando es sincero no se debe de romper así No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía ¿Cómo fuiste tú capaz de ser tan cruel si yo te quería? Si no fuera por tu gran capricho, si no fuera por mi orgullo Cometimos la torpeza de no volverlos a hablar No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía Gracias.